El anciano indio Cherokee ordenó llamar a todos los niños de la aldea. Hizo que se sentaran en círculo alrededor de una fogata y les contó un cuento, una enseñanza sobre la vida, sobre los distintos caminos que podemos elegir para seguir en la vida. Y dijo, hay una batalla que siempre ocurre en mi interior y que también estará en vuestro interior. Es una gran pelea entre dos lobos. Un lobo representa el miedo, la ira, la envidia, la pena, el arrepentimiento, la avaricia, la arrogancia y el ego. El otro lobo representa la alegría, la paz, la amistad, la generosidad, la verdad y la confianza. Esa misma lucha está teniendo lugar en vuestro interior y en el de cualquier persona que viva. Los niños se quedaron pensando un momento y uno le preguntó al anciano, ¿y cuál de los dos lobos ganará? Y el gran Cherokee respondió, ganará el lobo al que más alimentes.